Esta es la historia de Lionel Messi El 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, nació uno de los mejores futbolistas de la historia, Lionel Andrés Messi Cuchitini, también conocido como Lionel Messi o La Pulga. Comenzó a jugar al fútbol a los 5 años de edad. En 1995 se incorporó a las divisiones inferiores del club rosarino Newell's Olds Boy. A los 11 años de edad le fue diagnosticada una deficiencia de la hormona de crecimiento, cuyo tratamiento era muy costoso. La habilidad y el talento del joven futbolista llamaron la atención de Carles Rechad, el director técnico del FC Barcelona en ese momento. El club español entonces se ofreció a pagar su tratamiento médico y Messi se trasladó a España junto a su familia. A los 13 años de edad comenzó a jugar en las divisiones inferiores del FC Barcelona junto con otras figuras del deporte como Gerard Piqué y Seth Fábregas. Debutó en la primera división del equipo en octubre de 2004 a los 17 años de edad. Entre los múltiples títulos que ha conquistado se destacan los múltiples campeonatos de Liga Española y los de Champions League. Mientras tanto, jugando para el seleccionado argentino de fútbol, de quien es actualmente figura y capitán, logró un campeonato mundial juvenil en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, ha ganado 6 títulos personales del Balón de Oro. Mejor jugador mundial FIFA, también tiene 6 botas de oro, mejor jugador de Europa de la UEFA, mejor jugador europeo FIFA y varios títulos como goleador. En la actualidad, en varias entrevistas que ha concedido, ha dejado claro que le gustaría terminar su carrera como futbolista en el club que le extendió la mano en su peor momento, el FC Barcelona. Actualmente está casado con la bellísima Antonella Rocuzzo y fruto de este amor han tenido 3 hijos, Thiago Messi, Mateo Messi Rocuzzo y Ciro Messi Rocuzzo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Déjame saber en los comentarios los futbolistas la cual quiere saber su historia. Yo soy MrJDC y nos vemos en un próximo video.